Lucas, el triunfo está claro que sirve para la Copa, pero ¿quedan conformes en definitiva con todo lo que es el equipo? ¿Es un consuelo o no? Era importante ganar hoy porque era el último partido en casa, así que era necesario para nosotros terminar con una alegría y bueno, por suerte se pudo dar. Creo que desaprovechamos 45 minutos jugando muy lento, en el segundo tiempo pudimos marcar la diferencia y era lo que necesitábamos. En la general, ¿por qué crees que se les escapó el campeonato? Más allá de que ustedes siempre dijeron que luchaban por otra cosa. Son cosas del fútbol, no tuvimos fin en muchos partidos y bueno, por eso se nos escapó. ¿Premio para vos y para todos jugar la Copa Libertadores? Es un premio para todos y sobre todo pensando en el año 2011 que vivimos, llegamos a un 2012 muy difícil, terminamos un 2012 muy bueno, estuvimos muy cerca de llegar al título, peleamos en este torneo, lo peleamos en el torneo pasado, después de ese año creo que hoy es una alegría enorme poder terminar este año como obra. Gracias Lucas. Gracias.